Para la vaganza del tablón, yerba, brava En las buenas y en las malas, como sea yo te sigo Con los trapo y con mi bombo, en la cancha yo delirio Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Si estás en primera, si estás en la B, tampoco me importa si vas a la C Sos lo más grande que hay, yo te sigo hasta la muerte Sos todo un sentimiento, vamos todos cante fuerte ¿Cuándo Pedernera pita el inicio de estos primeros 45 minutos? Ya estamos en vivo aquí, Santiago Properzi, Ciro Bernardes, Benjamín Lemo, Thiago Correa, Giovanni Cardoso, Genaro Nega y Bautista Gersinni La pelota a la brena en la derecha, ya la tiene Isuarti, el centro al arco de Danilo Bueno La pelota la domina, defensores con el centro al área, cuando quería Esa es la zona especial del encuentro contra defensores Podríamos denominarle el otro clásico, porque ya se lo ganó hace bastante ¡Se viene la pelota para Correa! ¡El travesaño Cardoso! ¡Gol! Pero no vale El capitán del Lobo, Cristian Corta Isuardi, la pelota de Lemo, atención Es bueno el pase y está habilitado Se viene Gersinni Bautico, Lemo, atención Gira y puede ser la pelota para Correa ¡El rebote! ¡El arqueo bien! ¡Bien, Silva! ¡La domina esportiva en el mediocampo! Pro Persi, va Santi, gana Santi Quiere la falta, Pro Persi, no se la dan Juega para Correa La pelota es buena para Genaro y domina Se viene Roli Se mete en el área del centro y puede ser Onega, se mete en el área ¡Gol! ¡Roli! ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de Genaro Bueno, lo dicho Parate para tomar agua, lo íbamos a ver más habitual No solamente en la primera, también en la reserva La pelota en dirección De Martínez Combina, se viene Defensores Lo tiene Martínez al arco Montenegro, seguro el 1 La gana Thiago Roli Está habilitado Lemo Y atención Va Lemo por el segundo Lemo Se la llevó con la rodilla muy lejos ¿Vos sabés? Se viene Vázquez Le quiere pegar al arco Liberan cancha Rodríguez al arco La quiero negar la pelota La gana Genaro Veremos entre dos También la puede ganar Y atención que acá puede estar el segundo Se viene Thiago Abre la cancha para Abeja Atención Lemo tiene arco Y lo bloqueó justo Se viene Defensores Difícil El tiro al arco Montenegro Se viene el centro Cerrado Montenegro Rodríguez con el centro La pelota que queda bollando Atención Vasque Montenegro Se viene Genaro Va Onega La pincha Onega Está habilitado Cardoso Sí Centro Ya estamos Gio con el centro En contra Se vendrá Onega Autorrea Va el Roli A Rodríguez Va Martín El centro del 9 Va a derivar el Montenegro Juega Correa Lobo que protege el 1 a 0 La ventaja Que tiene sobre Defensores Se viene Correa Avanza Correa El arco La llevó a tocar el arquero La recupera Franceschina Se le sale la canillera El pase es bueno Y está habilitado Se viene Onega Para liquidarlo Y el arquero Estupendo Díaz con el Disparo Va Mariano Se escapa Lemo Y atención Va Benja Está habilitado Se viene Lemo Atención Lo tiene Lemo Al liquide Y el arquero Valemos de nuevo Y de nuevo Silva Que aparece Pelota en dirección De Thiago Puede ser buena Se viene Thiago Va Estudillo Reclaman falta Dicen que nada Que se levante Ha ganado Esportivo El Lobo consigue Su segunda victoria Le ganó Belgrano Su segunda victoria Que todos pongan huevos Y te quiero ver campeón Con pasión Luz de Avillera Esto es la espera Se vendrá nomás Se vendrá el inicio Y arrancó nomás Primero a 45 en marcha Taca corta Pérez Se viene ya Balbi Se abalanza Vendrá al centro Puede ser El centro de Balbi Martínez Que no se va a conectar bien Sale Lardone Bien Chueco Se viene Martínez Y atención Hace tiempo Lo espera Pasa Porchetti Y hasta el pase Remate lo tiene Porchetti Buen día Pelea Martínez Ferreira Balbi Tiene espacio Vamos Balbi Balbi al arco Primer tiempo Seguimos sin goles En el 4 de septiembre Cuando la peina Martínez Y atención Va Valentín No Vos sabés que no Vos sabés que no Se viene el cello Ven a 20 con el centro La plata pasa Vero Uy los rojos Pisecini para Valentín Tiene que aguantarla La dejó pasar Se lo marcaba Balbi Se viene Alan Atención El centro Balbi al centro Gol Chueco Gol 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 Si, si, si De Martínez Va Lautaro Lo gana 1 a 0 Esportivo El gol lo hizo El chueco Está habilitado Martínez Se viene el chueco Y es excelente Podemos tener el segundo Acá Martínez Con el centro Porchetti Le agro Porchetti Ya tenemos pasado El minuto Entonces Esta segunda parte Se vendrá Balbi El centro de Balbi Belú Buena vida Sigue La abren con Farías Batilín Pelota hacia adelante Para Porchetti La domina el 10 Valentín Se la juega la personal Puede ser Martínez Sin potencia Después el remate La flaca para Balbi Se viene Alan Aparece Balbi Contra el Ardone Desborda Balbi Atención El centro El chueco Y está Y es penal Penal para Esportivo De Carlos del Giorno Que va a ser amonestado Amarilla para Carlos del Giorno Va Balbi Va Balbi Gol Balbi Gol 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 Si, si, si De Alan Ninguna variante En Esportivo Una sola Recién en Defensores Ingresó Joaquín Martínez Bueno Amar Estado El chueco Se va Roja Expulsado del Giorno Por la protesta Por la expulsión Por doble Amarilla de Carlos del Giorno Se vino campo Pelota para Joaquín Martínez Al arco O sea Porchetti El chueco Ya hay falta Clarísima De Benavente Sobre el chueco Casi 20 De este segundo tiempo Balbi Buenavilla Buenavilla Se viene Porchetti con el centro El Belu que no puede Almada Se vendrá Mientras tanto Benavente con el centro Marino Volás Cuando hay Opsay Serán los últimos 15 A Balay La pide Se viene A Balay Tiene ganas De arco Balay Se vendrá entonces Pelota de Almada Se mete en área No No se lo van a cobrar La hizo mal Abre en cancha Y ahora Corre con Balbi El Belu Almada Almada tiene que aproximarse Del otro lado Todavía no Lo ven a Almada O Almada Que quiere de una Me parece Se viene Almada Golazo Gol 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 Si, si, si De Almada Que te dije Estaba esperando Que pique una más Para reventarle el arco La miró Buenavilla Para la foto 3 a 0 Lo liquida Almada En 33 De este segundo tiempo Bueno Se le está dando bien Ingresar desde el banco Dos partidos Dos goles Golazo Almada Nada que hacer Para Buenavilla Que recrimina Finalmente será Salida del Medio campo Para defensores Las salidas Con Germán Almada Y mirámelo Al chueco Se viene Almada Miró para el otro lado Ay muy pasado No Llegó bien Se viene Balbi Va Balbi Que encara Atención Va Balbi Gol 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 Si, 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 si De Balbi Y aquí golea Esportivo Y aquí golea esportivo Por 4 a 0 Ven a 20 Ramírez La tiene Almada Se quiere escapar El mudo Lo logra El zapatazo Para Balbi Que ha exigido No, llega muy bien Y atención Que Buenavilla Durmió Se viene aquí golea esportivo Balbi con el centro Gol Chueco Gol 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 Si, 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 si Del Chueco 44 minutos Segundo tiempo Y ahora si Punto final A esta goleada Sacará Defensores Y Pedroso Terminará el encuentro 5 a 0 Marca el final 5 a 0 A goleado esportivo La próxima fecha El rojo y verde Estará visitando En Villa Loíza A Unión